Derme niño, derme aprisa, que la brisa fría está Derme niño, derme aprisa, que la brisa fría está Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y da Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y da Derme niño, derme aprisa, que la brisa fría está Derme niño, derme aprisa, en el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual Has venido, has nacido en diciembre en un portal Has venido, has nacido en diciembre en un portal Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Derme niño, derme aprisa, que la brisa fría está Derme niño, derme aprisa, que la brisa fría está Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y da Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y da La brisa fría está Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y da Me dice que esa es la brisa fría está De la brisa fría está Derme ni de los cielos viene y da